El desierto de las leonas es un espectáculo de la compañía de teatro La Mafia Cabaret, dirigido por Nora Huerta y con música de Hernán del Riego. Pues es la historia de tres mujeres de generaciones distintas que están en búsqueda de la justicia, entonces van a La Haya o a La Haya o a algún lugar probablemente utópico donde puedan reclamar la justicia de todos los testimonios que han recabado durante años, testimonios de mujeres que han sido violentadas a lo largo de su vida. Liliana Ramírez, Iraquere Lima y Paco Torres interpretan a Juana Gallo, Martiniana y la cacahuata, abuela, hija y madre respectivamente. Está compuesto por esta familia de tres mujeres de tres generaciones distintas que tienen una historia particular cada una pero que se complementa y que definitivamente habla del mismo tema en todo momento. Además de que es un tema en boga, fue resultado de un taller que tomamos con Nora Huerta, que es la directora. Tallereamos con el proceso de creación de personajes y el proceso de dramaturgia y naturalmente salió ese tema que de alguna manera nos toca a cada una de nosotras. De pronto podría parecer que el tema es un poco así sombrío y hablamos de cosas terribles, pero la verdad es que lo abordamos desde el cabaret que es a través del humor y a través de reírnos un poco de estas situaciones que podrían parecer terribles, pero que al final del día siempre encontramos la forma de burlarnos como del villano y como de empoderar a estas mujeres y darle la voz a estas mujeres que van a contarnos su historia y que lo hacen de una manera hilarante las tres. El Desierto de las Leonas tendrá su tercera y última función este sábado 28 de octubre en el Teatro Bar El Vicio a las 8 de la noche, culminando con una corta temporada de funciones que se han llevado a cabo. Los invitamos a que vengan a ver la obra, está muy divertida, hay música, combate escénico, mucho calor, mucha comedia. Con información e imágenes de Alfonso Popoca y Víctor Barbosa, Notimex. El tamaño es muy curva. Lo importante es saber moverla. Ah, sí. Sí.